Bien amigos, ahora vamos a conversar con el señor Eduardo Montes, el exdirector gerente de la empresa Vamont, y él nos va a presentar un producto extraordinario, un producto que podría cambiar el desempeño agrícola de la serranía de nuestro país por las bondades técnicas que tiene Eduardo. Muchísimas gracias por venir al Mundo Empresarial. Gracias por la invitación. Bueno, estoy acá dispuesto a tratar de resolver el problema de la agricultura en la sierra. Por lo menos intentar darnos una pauta de cómo se podría hacer. ¿En qué consiste el producto Hidrosorb, que es el producto que ustedes distribuyen? Es un producto granulado que en contacto con el agua la absorbe, la retiene. Es una esponja, digamos, granulada. Y que la convierte, convierte el agua en una especie de gelatina. De trocitos de gelatina, que absorben el agua, la retienen, y que junto a las raíces de las plantas, estas por presión osmótica, ingresan a estos geles y absorben el agua que tienen encapsulado. La absorben, digamos, conforme la van necesitando. Conforme la van necesitando. O sea, es una fuente artificial, una fuerte, una reserva de agua que dosifique el agua a demanda, en función, digamos, a lo que tengan, a los cultivos que tengan. Porque las plantas, como todo ser vivo, demandan agua cuando lo necesitan. Correcto. Entonces, esta es crear una reserva de agua que evita, además, que el agua de riego, o sea, o también la de lluvias, se infiltre en la tierra o se evapore. Esto permite... Es un regulador, entonces, en ese sentido. Esto evita la percolación o la infiltración del agua y la evaporación. Por lo tanto... ¿De dónde viene este producto? Es un producto europeo. Es un producto europeo. Tecnología de punta europea. ¿Particularmente de qué país? Alemania. De Alemania. O sea, es una tecnología alemana que está, en este momento, distribuyéndose en el país por Vamont. ¿Cuáles son las industrias? De hecho, me imagino que la ganadera, la agrícola, son las primeras dos más beneficiadas de esto. ¿Cuáles son las áreas geográficas que más están beneficiando, dadas las condiciones climáticas de nuestro país? Bueno, la peculiaridad de los microclimas y de los terrenos en Perú, hace que sea aplicable prácticamente a lo largo de toda la costa y en la sierra. La costa por la aridez. Ok. Hemos tenido excelentes resultados, inclusive en el desierto de Sechura, plantando algarrobo con la universidad privada de Piura. Luego, en el sur, en Tacna, en Olivos. Y en la sierra se da muy bien por lo siguiente, porque la época de lluvias va de noviembre a marzo, que es lo que llaman la campaña grande. Ok. Esa es la única posibilidad de obtención de agua en la sierra, son las lluvias. ¿Cuánto tiempo podría reservar esto el agua que cae, digamos, en estos meses? ¿Cuántos meses más podría reservar su capacidad de retención? La capacidad de retención es muy grande. Cada 10 gramos de hidrosor retienen un litro de agua. ¿Cada 10 gramos, un litro de agua? Así es. Es un desempeño poderosísimo. Absolutamente. Esto quiere decir que una reserva de agua para cualquier cultivo puede perfectamente prolongarse más allá de los 30 días. Siendo que a los 13 días normalmente es la curva de marchitez de cualquier vegetal. Esto lo prolonga a más allá de los casos concretos y con testimonios. Los tenemos, por ejemplo, que han habido en Arequipa, donde se ha hecho una forestación para una firma grande, para adecuarse al PAMA, y los plantones que se plantaron tuvieron 70 días sin agua, por un problema del niño y con matación de reservorios, etcétera. Sin embargo, se salvó todo y tuvieron el 97.2% de sobrevivencia, a pesar del tiempo sin agua. ¿Tiene algunas estadísticas en condiciones menos dramáticas, por así decirlo? ¿En cuánto mejora el desempeño agrícola o el performance que pueden tener las gestiones agrícolas en nuestro país con este producto? Tenemos testimonios también de cultivos de papa en la costa, por ejemplo, en que se han dado caso de tener 40 toneladas y media en una hectárea en que se producía más o menos 25 o 30. O sea, los rendimientos... Los rendimientos son realmente estupendos. Son importantes, estamos hablando del 20%, 25%... Normalmente van entre 25 y en el caso de puno en cebada y avena forrajera, se ha dado hasta el 85% de cosecha, de mayor productividad. ¿Cuál es el costo de este producto por hectárea? Por hectárea se necesitan una dosis de 30 kilos por hectárea a un precio de 48 soles, incluido el IGB. Son más o menos 1.500 soles. Pero esto que podría parecer para cualquier agricultor caro, no lo es. ¿Por qué? Porque hay varios factores. Uno, que es un producto que dura en su capacidad activa 5 años. Es decir, 5 años está en la capacidad de absorber, retener y entregar el agua. Quiere decir que esto va a durar y va a trascender a más de una cosecha. Son 300 soles por año. Así es. Y luego, la segunda característica que hace que no sea tan caro, es que los agricultores muchas veces no toman en cuenta, sobre todo en la costa, cuánto les cuesta el bombear el agua. El agua. Sacarla el agua del subsuelo con bomba e impulsarla en el riego por goteo también con bomba. Además, el costo que representa perder agua por filtración. Exacto. Sí, porque de todas maneras... Definitivamente, comparado al costo de extracción, también representa un costo el perder el agua. Absolutamente. Mejora la eficiencia, porque es un elemento complementario totalmente al riego tecnificado por goteo, tan difundido en la costa. Y mejora la eficiencia de hasta el 97, 8%, del 93, 95%, que normalmente es la eficiencia del riego por goteo. Brevemente, Eduardo, ¿cuántos kilos ya han colocado, cuántos kilos esperan colocar en el año 2008? ¿Cuál es la proyección para el 2009? Nosotros hemos tenido que validar las experiencias y las bondades de este producto hace varios años. Nadie me creía que al principio que yo iba, que esto era así. Entonces tuvimos que hacer experiencias, donaciones, entregar, es decir, hacer un trabajo de extensión muy grande, pero ahora sí ya estamos en... Ya hay suficientes evidencias. Sí, si hay suficientes evidencias, tenemos más de 100 evidencias concretas, todas exitosas, en toda clase de cultivos. Pero ahora sí ya hemos entrado al mercado directamente. Tenemos una proyección para este año de aproximadamente 50 toneladas, que en esos volúmenes sumarían más o menos cerca de 2 millones de soles. Interesante. Me imagino que con el boom agroindustrial que vive nuestro país, cada vez este producto va a representar una ayuda, un acelerador, si se quiere, interesante y sin duda creo que va a tener mucho éxito. Eduardo, por favor, dame los datos de contacto. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero me gustaría que la gente sepa cómo contactarlos. Nosotros tenemos nuestras oficinas en Comandante Espinar 681, en Miraflores, a una cuadra y media del Ovalo Guterres, y los teléfonos son 446-7666 o 446-7665. Muchísimas gracias Eduardo, lo felicito con este producto, les deseamos muchísima suerte, aquí vamos a estar atentos a la evolución, a ver si mejora el desempeño agrícola en nuestro país con esta innovación tecnológica alemana. Estoy seguro que sí, y esto va a ser una herramienta muy útil para el programa ganadero en Puno, que el presidente García precisamente trata de impulsar. Para los pastos, para mejorar los pastos. Claro. Sin duda. Muchísimas gracias Eduardo. Gracias a usted. Pues señor Eduardo Montes, director de la empresa Abamont, quien estuvo con nosotros, anunciándonos un producto aparentemente súper innovador para el agro y para la ganadería de nuestro país, que es el hidrosor. Tras la pausa volvemos con más en Mundo Empresarial.